¿Alguien nuevo que nos visita hoy? ¿No? Oremos entonces, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar hoy en tu casa, Señor. Señor, te estoy suplicando, Señor, que el que trae una necesidad, que tú, Señor, le ayudes, por favor, Señor, que tú le des lo que necesitan, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor, como siempre lo haces, por favor, Señor. Quita todo pensamiento humano, no queremos ningún pensamiento que venga humanista, Señor, sino al contrario. Lo que queremos es todo lo que viene de ti, Señor. Por favor, mira, Señor, los que no pudieron venir y pudiéndolo hacer, no vinieron, Señor. Señor, ayúdalos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Pero a nosotros, danos hoy el pan, dile a él, dame el pan, por favor, Señor. El pan de hoy, dámelo hoy, dile, en el nombre de Jesús. Dame el pan, Señor, por favor, danos el pan nuestro, Señor, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ya comenzamos, Dani? ¿Ya salen los versículos, hermano? Sí. Allá ya no estamos, ¿verdad? Amén. Quiero hoy yo hablarle a usted de un tema importante. Todo lo de la Biblia es importante. ¿Cuántos creen que todo lo de la Biblia es importante? Amén. Y nosotros, el trabajo mío, digamos, no es tanto como forzarlo a usted. Mi trabajo no es forzarlo por eso. Yo, si no tuviera alguien que me enseñara, si lo hiciera, fíjese, lo forzaría. Pero como tengo un maestro, y como mi maestro nos dice que el trabajo de un pastor o de un líder de alabanza, no es forzar a la gente que adore, tampoco es forzar a la gente que cambie, sino el trabajo de un adorador es adorar. Y el trabajo de, mi trabajo, mi trabajo mío, iba a decir, es exponer la palabra. Así que, el que es adorador, va a adorar. Acapela. Pero el que no, se va a ponerse a otras cosas y va a decir que aburrido tuvo el culto hoy. Aburrido tuvo su servicio que le trajo a Dios, más el culto no estuvo aburrido. Otra vez le va a decir, aburrido tuvo su servicio, pero el culto no estuvo aburrido. Bueno, el culto que le traje a mi Dios no está aburrido. Usted le traiga algo que no le gusta a usted a su Dios. El culto que nosotros le traemos a nuestro Dios es lo más lindo. Me permite levantar mis manos. Me permite que de estas, que ya me estoy quedando sin voz, permite que salga de estas cuerdas vocales, me permite decir, ¡Aleluya! Y otros en el hospital, quisieran tener un poquito de oxígeno para poder decir ¡Aleluya! Entonces, bendito sea Dios, diga, bendito sea Dios. Y eso se lo quiero yo exponer, se lo quiero yo compartir a usted. Cuando usted hace algo, no lo haga pensando en la gente porque no le va a caer bien. Usted cuando haga algo, haga pensando en nuestro Dios y si a Él le cae bien, le va a caer bien, aunque no le caiga bien a la gente, pero como a Él le cayó bien. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, no venga pensando agradar al hermano Ángel, porque de repente no me va a agradar. Pero si usted viene a la iglesia pensando agradar a Dios, hermano, esos son otros 20 pesos, dice mi apóstol. Y eso es lo que está, nuestro apóstol, el apóstol Sergio, está muy repitiendo esto, eso. Porque mire, hermano, Él decía esto. ¿Cuántos? Bueno, yo creo que nadie de aquí mira programas matutinos, pero si miramos, digamos, un programa matutino que pasa aquí, digamos, para no decir nombres, Despierta América, es un programa matutino. ¿Cómo ve usted la conducta de esa gente que pasa, que sale en la tele? ¿Cómo ve? ¿Cómo los ve? ¿Caresbajos? ¿Cómo los ve? ¿Mandé? Gozosos. Gozosos. Y hermano, la pregunta es eso, ¿tendrán problemas? ¿Pero por qué los ve gozosos? Porque hay algo de por medio. Mira, si esa fuera nuestra actitud al venir al culto, si supiéramos que hay una ganancia de por medio, usted vendría con una sonrisota, hermano. Una sonrisota, hermano. Aleluya. Y no le importara las desafinadas, porque usted vino a lavar al Señor. y esa gente se esfuerza para que la gente le levante el ánimo, pero ya le vuelvo a decir una vez más, Dios no me llamó a mí para levantarle el ánimo a usted. Dios me llamó a mí para alabarle a Él y para predicar la palabra. Para eso Dios me llamó a mí. Y la palabra le va a levantar el ánimo a usted. Si usted viene carizbajo, la palabra le va a hacer, cuando usted va a salir va a decir, ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué linda estuvo la palabra! Eso es así. Pero si no, si su servicio, porque esto, mire, hermano, es como el que ofrenda, el que ofrenda ya sabe lo que va a ofrendar. No crea usted, el que ofrenda ya se dispuso, antes de entrar a la iglesia se dispuso lo que iba a dar o no iba a dar. Antes de venir ya lo había dispuesto. Y eso es lo que dice la Biblia. Que antes de venir uno tiene que ir a disponer cuánto va a dar. Y hay gente que ya vino pensando, ayer fue domingo, di mi ofrenda, hoy lunes no toca, porque ayer di. Ya lo había dispuesto. Pero, hermano, no estoy regañando, ¿verdad? Yo, mi trabajo es enseñar la palabra. Entonces, quiero hablarle yo de la amargura, la amargura, amargura, amargura que todos podemos amargarnos. Todos. y como somos, bueno, yo ayer le dije, de todos modos, el hermano que le digo eso, le toca enojarse y contentarse otra vez conmigo, ¿verdad, José? Porque, porque hay cosas que yo digo y como él, le tengo confianza y yo sé que él me quiere a mí mucho. Siempre está pasando, va a decir. Y yo le dije, mira, si estamos sirviendo, estamos sirviendo con alegría al Señor. ¿Vosotros me han visto que mientras estoy adorando yo me enojo? O mientras estoy cantando me enojo. Porque lo que está en mi corazón voy a reflejar amargura. ¿Y a quién bendice Dios? Por eso yo vengo a exponer la palabra no sacando vara para darle a usted. No, no, ¿quién soy yo para variarlo a usted? O para piedricarlo. No, si usted vino a ser edificado con la palabra del Señor. Pero la amargura, hermano, todos nos podemos amargar. Y le voy a decir, y es posible que se amargó hoy usted y yo. Posiblemente nos amargamos hoy. Tal vez no te dieron luego lo que querías, tal vez el trabajo que estabas haciendo no te salió bien, tal vez con tu cónyuge tuvieses una amargura. O sea, la amargura está ahí. Y mire qué dice la Biblia en Apocalipsis 8, 10. Estoy leyendo la Biblia a Osejo. tocó el tercer ángel. Se desplomó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa del agua porque se había vuelto. ¿Qué dice? ¿Cómo se había vuelto el agua? ¿Y quiénes se amargaron cuando cayó la estrella? ¿Cuál fue la primera amargura que trajo la estrella? El agua. El agua. Y como hay gente que bebió del agua amarga se amargó del agua. Se amargó literal. Pero cuando estamos viendo ahí y eso hermano eso eso ya pasó ya cayó la estrella. Porque cuando habla de estrella es de un ser porque hay estrellas errantes y eso es una estrella que cayó y vino y mire cuando hablamos de agua porque cuando hablamos de agua sinónimo mar sinónimo de la multitud de la multitud de que no conoce a Dios en donde cayó la estrella entonces en la gente que no conoce a Dios y esa gente hermano a esa gente mira hermano no hay que pedirle que se endulce porque ya están amargados pero si tú te juntas con alguien con alguien que tiene esa amargura te va a traer amargura y para ser libre de la amargura hermano lo que necesitas es miel y la miel es la revelación de la palabra por eso hermano yo siempre le digo esto discúlpeme que yo le digo esto a veces yo siento que usted se siente ofendido con lo que yo digo pero perdóneme hermano yo lo que quiero es que usted aprenda igual que yo un poquito más que sea mejor que yo en que usted le salta el rema que usted porque el rema es la miel que usted se deleita en el mensaje que usted venga a la expectativa que va cuál va a ser hoy el rema que tiene Dios no que preparó el hermano ángel sino que Dios tiene el rema hoy yo quiero ese rema como aquella mujer del proverbio 31 dice que va a traer su comida desde muy lejos muy lejos va a traer la comida que le da a sus hijos no es una comida que fue a comprar a mcdonald's o aunque es rico mcdonald's pero no fue fue una comida que le costó hermano fue a traerla de lejos y esa es la iglesia porque ahí está miren lo que yo le estoy disponiendo a usted no es un porque yo bien le puedo hablar de que de que le pudiera hablar de que Dios lo va a bendecir si lo está bendiciendo para que quiere que le diga que Dios lo va a bendecir si lo está bendiciendo o que otro otro mensaje que Dios le va a dar muchos millones de dólares si Dios da al que siembra así que si no siembra no vaya a esperar que le vaya a dar son principios hermano esto no es que yo le vengo a alentar y que va a ser millonario en esta tierra si lo va a ser pero Dios quiere que primero prospere su alma y si prospera mi alma si sale la amargura esa raíz de amargura que está sembrado que yo la dejé que se sembrara y el otro día la hermana Karina explicaba las diferentes clases de raíces hay raíces profundas y hay raíces extensas y no sé que raíz tenemos nosotros por eso le digo yo voy a levantar mi mano yo soy consciente que hoy posiblemente me amargué hermano pero eso solo me pasa usted creo que hoy provivió feliz todo su vida ¿alguien hubo que se amargó hoy? pero no dejes que brote por eso veniste hoy aquí porque veniste a endulzarte hermano endulzar tu paladar diciéndole al Señor te alabo te alabo te adoro Señor pusiste miel en tu paladar eso es glorioso hermano entonces no dejemos no dejemos que esta estrella que ya está es como es como el anticristo el anticristo no está todavía el anticristo no está pero el espíritu del anticristo ya está y no solo es son muchos anticristos porque anticristo cristo quiere decir ungido el que tiene la unción y hoy cualquiera dice yo tengo la unción no sé con quien estábamos hablando no sé recuérdeme si fue con usted que aquel problema hermano que oh ya sé con quien que cuando se le van a presentar en el vimá de cristo a aquellos hombres y le van a decir en tu nombre echamos fuera demonios no será que esos los que le van a decir así fueron falsos ungidos anticristos y yo no sé si usted se pone a meditar en ese versículo porque deberíamos de meditar en ese versículo hermano porque salieron los demonios porque usaron el nombre de Jesús o sea si cualquiera puede usar el nombre de Jesús sabían que sabían en que nombre echar fuera a los demonios no fue tanto ellos sino fue el nombre de pero y eso ya lo explicamos muchas veces hermano pero me toca otra vez que explicar porque no fue como le dijera yo fue el nombre de quien cual fue el nombre si pero cual porque Jesús es el nombre pero ahí no dicen el nombre como le explicara yo es como ver si usted me entendiera alguien que me entienda hoy por favor pero no fue el nombre de Jesús si no fue el nombre es que está difícil de explicarle hermano yo que me cuesta explicarle pero yo si me estoy entendiendo es el nombre de no no Jesús sino el nombre de no es un nombre que no lo sabemos es como usted como se llama usted como digo que se llamaba hermano ok usted tiene un nombre escrito en el libro de la gloria y cual es no lo sabemos porque si no porque mire muy respetuosamente ahí está el hijo de mi hermana Karen que se llama Jesús no es en el nombre de Jesús es en el nombre de el nombre el nombre que es sobre todo no por eso por eso hermano el nombre de Dios el nombre de Dios hermano y tampoco es Dios porque Dios lo conocemos nosotros en español pero en inglés como se dice en nuestro pueblo eso es todo God pero cuando cuando Moisés le dijo al que se le presentó y le dijo si me pregunta Faraón quien le dijo quien me envió quien eres y el dijo dile que yo soy el que soy se quedó más perdido Faraón hermano no sabía quien era y el nombre es el tetragramatron que es el tres tres cuatro es y h w y que es un nombre impronunciable porque los hebreos no usan vocales sino usan solo consonantes por eso hermano cuando uno cuando uno tiene mira por eso ponle atención cada cada vez que nos acercamos a escuchar la palabra ponle atención otro rema que me gusta escuchar a mi apóstol y que él decía la higuera la higuera que estaba que la querían cortar fíjate que esa higuera porque hay dos dos higueras pero una higuera que la querían cortar no estaba o como se llama si la higuera o la vid creo que era la que quería si era la vid había una vid que la querían cortar si alguien puede buscar el versículo y esa vid la querían o creo que la higuera estaba entre la vid pero no recuerdo mucho pero ese rema me gustó porque uno puede pensar que está plantado en el lugar correcto pero no está plantado en el lugar correcto pero otro día le predicó eso ahorita está predicando la amargura ¿verdad? entonces no no tenemos que dejar no tenemos que dejar que nosotros voluntariamente nos amarguemos o que alguien nos amargue y mañana vas a luchar con eso y si no es que ya estás luchando ahorita o más al rato entonces mire que dice Proverbios 31.6 dadme vida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados del alma que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción pero déjame explicarte este versículo porque ahí es una mujer explicándole a su hijo es la mamá de Salomón le dice mira mi hijo tú vas a ser rey así que te voy a recomendar algo afligidos vas a conocer a muchos tienes que tener vino para dar aleluya eso es glorioso hermano eso es glorioso eso es glorioso porque cuando Dios pone a un hombre le da vino y no solo vino sino también le tiene que dar aceite vino y aceite entonces la mamá de Salomón le dice mira te va a tocar que dicen guate lidiar con mucha gente y vas a tener que ver muchos rostros mijito así que te voy a dar vino para que le des a los rostros que ves amargados que les des de este vino eso es glorioso hermano pero este no es cualquier vino sino este es el vino de la sangre de Cristo que hace dos mil años fue derramada en la cruz del calvario por usted y por mí por mí por usted y entonces que le puedo decir yo a un amargado lo que le puedo yo decir al amargado le puedo decir mira alégrate porque hace dos mil años se derramó el vino para que tu alegría viniera nos dio belleza en vez de ceniza manto de alegría en lugar de pesadez somos llamados árboles de justicia para la gloria de Jehová entonces Dios te quiere dar hoy hoy Dios nos quiere dar otra vez de beber vino pero no vino para embriagarse sino el vino que viene del cielo vino celestial y como un sinónimo de la mira porque la palabra tiene muchos puntos pero una de las cosas con la que le comparan a la palabra es como agua ¿cuántos dicen amén? la palabra es agua pero te acuerdas del milagro de la boda de Canaán ¿cuál fue el milagro de la boda de Canaán? es la conversión de agua en vino entonces mira ahorita ahora mismo si usted me está prestando atención o si usted está prestando atención a la palabra el agua Dios te la puede convertir en vino para que comiences a recibir la palabra con alegría y de aleluya gloria a Dios eso es eso es ¿no ha visto hermanos así que se expresan hermano? yo hermano me gozo cuando la gente se expresa dice eso es aleluya se paran hermano aleluya predique pastor tan contento recibiendo la palabra del Señor porque no solo no solo no solo están sintiendo el agua sino se le está convirtiendo en vino aleluya eso es glorioso hermano eso es glorioso que se nos convierta el agua en vino ya no vas a estar a la defensiva ¿en qué me vas a agarrar infragante? ¿en qué palabra no te va a gustar de la que yo digo? y eso es lo que pasa hoy en día y yo le voy a decir como dice mi apóstol si así usted lo hace conmigo si usted me está examinando cada palabra que digo también hágalo con los demás que escucha porque si lo hace conmigo hágalo con todos también también que sea así como dirá a ver si es cierto a ver si no pero hay gente que se usa más escuchando a otros pastores y le creen más a otros que no conocen por lo menos usted a mí me conoce ¿sabe quién soy? y ahí veo yo puro share a los de facebook y a su pastor di un share y a los que no conocen ahí les pone like y amén y al que conocen vienen ahí a la defensiva porque saben que yo por lo menos sé algo de su vida pero déjame decirte cuando Dios yo le pido el rema al Señor yo no estoy pensando en ningún problema de los que conozco aquí yo estoy pensando en el pan que viene de lejos eso es glorioso Dios te va a dar vino entonces mire que dice Mateo 24 días y ya son a las 20 y hay chocolate y pan aleluya Mateo 24 días muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad del amor de muchos se enfriará pero el que persevera hasta el fin ese será salvo yo no sé si usted le prestó atención a lo que leí pero dice que muchos porque ahí le estaban preguntando dinos que cosas vendrán cuando va a ser el fin del fin porque el fin comenzó hace 2000 años pero el fin del fin estamos ahora entonces le dijeron que va a haber cuando va a ser el fin del final y él le dijo y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán wow vaya que si no mira hermanos si ahorita es facilito que le odien a uno a veces sin hacer nada ya te odian le va a decir algo solo por ser de un país a veces ya te odian solo porque tú dices tu nacionalidad no no cruz váyase para otro lado solo por pero si ni le diste chance de que no te conocieran y ya te odian le va a decir ni para ir tan lejos hermano nosotros nosotros somos San Marcos y hay dos pueblos que se llama San Rafael Soche y el otro se llama Piedra Grande ¿lo dije bien? y hermano una rivalidad cardíaca hermano que si usted me dice es de Piedra Grande yo le digo apartado no es broma siendo del mismo pueblo hermano para no ir tan lejos solo con los apellidos a veces vives en la misma cuadra pero sabes que es un apellido diferente dicen no esos los odiamos nosotros no nos juntamos con esos y no ya estamos viendo el fin hermano unos a otros se odiarán pero lo más cardíaco es que dentro de la casa hay odio hijos odiando a sus propios padres padres y como nosotros bueno los que sabemos un poquito inglés ya las discernimos pero hay muchachos que le hablan inglés ¿cómo le dicen te odio a papá? ¿cómo le dicen? a ver ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? ¿cómo le dicen? cuando le dicen te odio papá ¿y usted qué le dice? pura administración oye hermano ¿qué le dicen? ¿qué le dicen? ¿se va a administrar aquí? a veces mi hijito me dice no me quieres papi me dice yo le digo venga mijo venga venga se me acercale yo no le voy a hacer nada hombre no tenga miedo venga usted no me quiere venga ese hombre venga está mi chancla yo no lo quiero yo usted lo amo besote hermano le doy un beso le digo y le voy a llenar a besos si se sigue portando mal pero ¿sabes qué? si te dicen tus hijos que te odian me tú dice no 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 eso no fue es real verdad aunque parece aunque parece broma pero te lo aseguro que más de algún padre así le responde a su hijo o a su hija si yo estoy arrepentida de haberte dado a luz wow hermano si yo no sé que estaba pensando cuando te tuve le comenzó llenar de odio el corazón de su hija hermano de su hijo si yo no quería a ese hombre con el que estoy ahorita estamos juntos porque ya estaba embarazada cuando por eso me tuve que juntar con este yo no lo quería y entonces los hijos nacen con eso en su corazoncito hermano trayendo odio desde el vientre ¿cuántos quieren tener hijos con amor? mira yo te voy a decir algo y el que diga que es mentira está mintiendo pero nosotros desde los 12 13 14 15 16 ¿quieres que te recuerde cómo eras a esa edad? ¿quieres que te recuerdes cómo eras? entonces necesitamos comprender a nuestros hijos a esa edad no solo es decir ya no te aguanto ya no te soporto sino es el tiempo de que le aguantes y que le soportes y que no hagamos lo mismo que hicieron con nosotros porque muchos muchos fracasaron porque le dijeron a su papá te odio y me amargaste mi vida por eso me voy de la casa papá me amargaste y usted dígale no, no te voy a amargar vente quédate aquí lo que quiero es ¿sabes por qué te corrijo? porque te amo mucho mucho, mucho, mucho si no te corrigiera ¿sabes qué? ni me importaras cuando dicen amén se levantarán muchos falsos profetas muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad del amor de muchos se enfriará ¿cómo está tu amor? ¿está frío? ¿sabes adorar? ¿sabes decirle santo? aleluya señor grande es tu nombre me recuerdo a mí un día me dijeron hermano si siempre cantamos las mismas me dijeron y yo le dije pero te voy a decir algo le dije y te amo lo bueno lo bueno que ahí estaba que era su padre te amo te voy a decir algo en el cielo vamos a ir a cantar una melodía que solo dice una frase que se repite tres veces así que si estás aburrido en cantar solo sobre alas de paloma no fue aquí para que no vayan a pensar ustedes mal fue en otro lugar donde yo ministraba la alabanza si estás aburrido cantar sobre alas de paloma déjame decirte que allá solo vamos a ir a cantar santo, 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 santo así que si estás aburrido no me dejes decir no me dejas decirte la otra palabra ¿cuál es la otra palabra que se le dicen a los que están aburridos? no y usted lo dijo ¿verdad? yo eso le dije no me dejes por favor porque solo vamos a ir a decir santo, 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 santo aleluya es glorioso hermano ¿cuántos dicen amén? aleluya gloria a Dios entonces vamos a ver cualidades de los que están amargados y entonces mira aquí es el del buen samaritano mira respondió Jesús dijo cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto lo cardíaco que no lo dejaron muerto sino lo dejaron nomás medio muerto ahora ¿de dónde venía cierto hombre? ¿de dónde? Jerusalén ¿qué es? donde se reúnen los santos esta es una Jerusalén esta es una ciudad donde estamos nosotros los santos ahora ¿por qué iba descendiendo el hombre? pregunta ¿por qué se va la gente de la iglesia? no ¿sabe por qué? porque se amargaron a veces se amargaron con una palabra que dijo el pastor a veces se amargaron con una mirada que le hizo el hermano que le da la bienvenida a veces se amargaron porque una hermana no le cayó un hermano no le cayó bien se amargó ¿y qué dijo? no pues ya no voy a estar en Jerusalén voy a irme a Jericó y como ahí están porque hermano si aquí es de que por eso como dice alguien yo como quisiera hermano que nosotros ganáramos almas nuevas nuevas recién convertidos porque allá afuera ya están a la cacería los demás ay sí el hermano ángel trata mal a la gente venga ese hombre aquí le voy a asobar su cabeza y después le dan una golpiza espiritualmente y los dejan tirados terrible día y eso es lo que pasa literalmente pero entonces mire pero por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino aleluya eso es terrible hermano porque así también como hay gente acechando hay sacerdotes que ya no tienen sentimiento ya tienen lepra porque una cualidad de la lepra es que se vuelven insensibles te voy a decir algo hermano consejo ya va a entrar el frío ya viene el tiempo de frío lleva una cobija en tu carro porque te lo aseguro que en una gasolinera o en una tienda vas a ver a alguien que no tiene cobija y si lo ves ahí tirado tírasela aunque después él la vende pero de ti de tu parte ya quedó que lo cubriste o si no quítate tu suéter por un buen amigo dice un corito por casualidad entonces mira de casualidad sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino ¿sabes lo que dice la gente cuando se va de la iglesia? ya ves te lo dije te ibas a ir y te iba a ir mal mi boca te maldijo ¿cómo se dice? te maldijo ya ves por eso tenías que obedecerme porque hay sacerdotes que cuando se va la gente de la iglesia comienzan a maldecir a hablar mal de los hermanos fíjense yo ya sabía que se iban a ir si son unos malagradecidos pero no les va a ir bien dice oh santo Dios hermano y vas a ver el fin de ellos yo voy a verlos dicen que maldición tan terrible reprendan el nombre de Jesús usted va a ser feliz el resto de su vida usted va a ser feliz el resto de su vida es lo que dice Dios pero hay sacerdotes que comienzan a maldecir le dicen no vas a ser feliz te va a ir mal tu trabajo se va a venir para abajo vas a ver porque aquí era tu lugar eras hijo eras una columna tu dinero me hace falta ahora ya casi le dicen eso hermano no le hizo caso lo ignoró ¿sabe por qué lo ignoró? porque antes le había ofendido esa persona le digo si ya me ofendió ahora que mire cómo se lo arregla no tenía misericordia insensible porque la lepra una cualidad de la lepra insensibilidad el que tiene lepra el que tiene lepra hermano si se golpea no siente nada como ¿quién tenía lepra? literal joven hermano ¿y con qué se rascaba? con aquella teja de barro y él y él como que sin nada hermano sacándose sangre pero insensible y entonces después bajó el ministro de la alabanza le evitó ya ves ¿por qué no aprendiste a tocar ninguna nota? yo te dije como era ahora mira un ministro por eso hermano un ministro de la alabanza insensible pero si el ministro hermano cuando está aquí derrama sus lágrimas eso va a ser sensible se va a tener sensibilidad con cualquier perazón hermano entonces el primero el que le dieron con picayelo dicen ahí en Guate o camorra o como dicen en México ¿cómo se? ajá lo dejaron medio muerto después pero dice ¿qué? ¿qué hizo? descendió de Jerusalén el sacerdote ¿qué hizo? descendió diga también hoy mucha gente está descendiendo y ya dicen no hermano venga a la iglesia hombre y usted eche sus cervezas vaya al baile hable malas palabras y después venga a la iglesia peca, reza y empata descienden y el levita ¿qué hizo? también descendió porque ahí dice del mismo modo ¿no? y del mismo modo quiere decir que también bajó mi pueblo bajó para abajo pero mira esto es glorioso hermano aleluya cierto cierto samaritano este no iba el samaritano no iba no iba para abajo hermano este iba ascenso iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión eso es lindo ese es Cristo que tuvo compasión de usted y de mí aleluya eso es glorioso aleluya aleluya y acercándose le vendó sus heridas aleluya eso es lo que hizo Dios conmigo y con usted creo yo o solo conmigo no diga no diga diga conmigo también aleluya conmigo también lo hizo todo golpaseado no sé ya sabe el de español lo descompongo y el inglés ni aún lo sé hablar pero todo destrozado nos encontró Cristo a mí me encontró sin padre sin amor con penda con mucha vergüenza me daba vergüenza pararme enfrente de la gente a hablar yo sé cómo le encontró a usted pero a mí me encontró destrozado me dijo ni me dijo porque estaba medio muerto ya sabe él se acercó a mí pero él iba 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 ascenso no descenso y acercándose le vendió sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellos y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó con qué con qué porque hermano sinceramente cómo cómo cree usted que estaba el primero que estaba medio muerto cómo cree usted que estaba estaba feliz estaba cantando bien contento o cómo estaba mira te voy a decir una cosa digamos es que no sé con qué digamos que ella está en mucha necesidad hermano y yo paso aleluya santo es tu nombre ella se va a amargar es mi pastor yo antes le echaba porras a él decía hurra bravo pastor y ahora solo me dice pasa ahí silbando y no me hace caso lo amargó su pastor y después pasa el ministro la alabanza también aleluya santo y también no le hizo caso hermano cómo cree usted que se quedó golpeado y amargado pero entonces el buen samaritano llevaba dos cosas ¿qué llevaba? vino y aceite porque sin duda alguna aquel necesitaba vino lo que el consejo que le dio la mamá de Salomón a Salomón te vas a encontrar gente tirada que nadie le hace caso y tú tienes que tener vino ahora ¿para qué usó el vino? le dijo hey vente trae unas copas aquí echémonos unas así se te olvidan las penas para ungirlo no fue para tomarlo sino ungió sus heridas con vino y con aceite por eso no pienses tanto en el vino entonces el hermano Ángel está de acuerdo que uno tome vino no vino vino de celestial que te van a poner en tus heridas te van a ungir pero eso no lo hace cualquiera eso lo hace alguien que tiene vino y aceite por eso lo que te dije hace rato como dice aquel corito no me importa la iglesia que vayas ayúdeme a cantar ayúdeme usted se la sabe mande no 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 me importa la iglesia que vayas o si detrás del calvario tú estás dame la mano y mi hermano será cambiamos las letras porque ahí lo que debería decir es si me importa a la iglesia que vayas porque si tu pastor no tiene vino y aceite no te va a poder restaurar y si me vas a dar la mano me vas a transmitir amargura para eso necesitamos la Biblia entonces amargura bajar es caer la palabra bajar es el griego 25-97 que es cataviano y lo que me impacta a mí es que el que estaba ahí medio muerto había caído y usted ya sabe que cuando alguien cae hermano nosotros los cristianos somos cardíacos para todavía todavía y le hacemos todavía así hermano vamos a tu herida le hicimos y ahí vamos más duro y dice la Biblia que el que es espiritual tiene que restaurar al que cayó entonces quiero yo pensar que el sacerdote y el levita se creían muy espirituales no se creían espirituales sino muy espirituales muy maduros nosotros somos maduros así que nosotros vamos a Jericói y subimos vamos y venimos y nosotros no nos pasa nada y como dicen en mi pueblo de maduros se caen los matazanos matazano es una fruta que si se cae hermano cuando se cae de maduro cae destruye la palabra la palabra bajar es caer y entonces el buen samaritano tenía una casa muy buena por eso lo que te dije si me importa a la iglesia que vayas porque tú tienes que conocer al que te predica la palabra tienes que conocer si ya es su segunda mujer o su tercera mujer por lo menos pues como dice mi apóstol tienes que conocer quien pata puso ese huevo dice el problema sabe de hoy de los pastores es este por lo menos yo puedo perdón que siempre la agarro con ustedes pero él la va a agarrar con ustedes también pues no se va a enojar porque mire hermano si ella hace algo que no me gusta a mi digamos vengo yo y le cuaro hermano le doy una regañada que casi no hago eso le doy una regañada y tal vez ella no hizo nada malo y ella con quien me va a acusar a mi con quien ella va a decir que lo que hizo ella que yo soy mentiro a quien le va a poder decir si yo no tengo cobertura con quien ella puede acudir para decir que yo soy malo a quien le va a decir solo a su esposo y su esposo que va a decir pero como ellos los que están aquí saben que yo tengo autoridad sobre mi cabeza y si yo les y si yo abuso de ustedes ustedes tienen todo el derecho de ir con el apóstol Luis es decir el apóstol Luis el hermano Ángel dice que le demos dos mil dólares mensualmente y yo no sepa que quede tanto dinero y el apóstol me va a llamar me va a decir que pasó angelito me va a decir si entonces los pastores abusan a veces de la autoridad que Dios nos puso y abusan con las ovejas y como la oveja con quien se va a quejar con Dios 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 si pero para eso puso Dios autoridades y por eso es muy peleado hermano y exigen exigen mucho dinero y no tienen a quien darle y sabe cual es su respuesta no nosotros hacemos obras de caridad si pero a quien le das pues quien es tu autoridad entonces no solo es congregarse en una iglesia hermano perdón le voy a decir esto no solo es congregarse usted tiene que saber quien es el que le está transmitiendo la palabra hermano sabe quien sabe quien le está transmitiendo la palabra un hombre como usted si usted me mira de aquí de este lado mire se lo aseguro que me mira un poco así como agachado como que alguien me va a decir hermano endereces un poco hombre o sea que me va a ver errores si mira de frente va a mirar su rostro hermano va a ver errores también si mira también errores si mira va a decir su pelo bien largo ya se hubiera cortado su barba ni barba le sale no se porque se lo deja crecer va a haber errores y esos son los que se ven pero hay gente que juzga más de lo que ve entonces termino dice tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa el buen samaritano tenía una familia como la de usted como la mía que durante el día había problemas pero llegando la noche tocaba decir perdóname amada yo te amo mucho si por eso me casé contigo porque te amo mucho me perdonas porque problemas en los hogares siempre va a haber si o no o tiene usted un hogar sin problemas o no dígame como hacerle como le hace para no tener problemas porque todos tenemos problemas pero llegando la noche nos ponemos de acuerdo porque podrán estar dos juntos si no están de acuerdo entonces el buen samaritano tenía problemas con su esposa y con sus hijos creo yo también como usted y como yo pero lo que hacía él era sanar su corazón de su esposa y sanar su corazón de sus hijos y entonces alrededor de su casa eso es lo que dice tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa dentro de su casa había una mujer bien contenta hermano sabe vid vid viene de la vid es donde viene el vino de la vid es donde viene el vino y el aceite de donde viene del olivo que llevaba el buen samaritano entonces ¿mande? llevaba una familia restaurada vino y aceite llevaba una familia restaurada que la mujer cuando andaba con él sonriente hermano no te va a decir algo no dejes en mal a tu esposo por favor porque no lo estás dejando en mal a él sino te están dejando en mal a ti mismo como yo sé que no me ven voy a decir lo que vi y ya sabe usted que a mí como dice mi apóstol a mí me gusta escuchar allá por allá para venir contárselo a usted lo que yo oigo porque ya sé que a usted también le interesa lo que yo escucho ¿sí o no? una vez escuché a una señora una señora le estaban diciendo ya no trabajes le dijeron a la señora no trabajes hombre y la señora es que si no y el viejito su esposo pues le decía no yo le dije que no trabaje yo no sé por qué ella trabaja le dice el señor yo no sé por qué ella trabaja y la señora si yo no trabajo dice voy a comprar mis cositas como dijo mi mamá ayude a predicar y va que si no eso es lo el dicho de las mujeres si yo no trabajo entonces ¿quién me va a mantener? y yo lo que le diría estás dejando mal a tu esposo tienes amargura en tu corazón porque si fueras vid sonrisa estuvieras contento contenta mejor dicho por favor no diga eso si usted trabaja es porque hay que trabajar si no aunque se lo aseguro que si su esposo porque su esposo lo ama y si no le alcanza para pagar un apartamento se va a dar un cuarto pero él le ama y le va a mantener aunque sea un cuarto se lo aseguro pero si trabaja no diga porque aquel no le da nada échale porras dígale si me da pero no me alcanza sí hombre pose sobre sus pies que ya se puso tensa la cosa y ese es el problema y ese es el problema que hoy tenemos entonces ¿cómo va a llevar vid uno? hermanos hermanos ¿cómo vamos a llevar vino con nosotros si nuestra esposa vive quejándose vive diciendo si yo no trabajo y no como nos vive bueno a mí no y ahí va a decir nos vive habla mal te estoy escuchando dice Ana si nos dejan mal ¿dónde va? no tenemos vino para dar a los amargados sino al contrario nos encontramos a una persona sí hombre si también mi mujer es así los dos se amargaron ya pásenle sobre sus pies hay chocolate para endulzarnos un poquito padre yo he expuesto tu palabra señor en el nombre de Jesús señor yo te estoy pidiendo señor que haga la obra señor que tú has mandado hacer sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús te suplico señor que nos hables y que nos edifiques con tu palabra bendita y hermosa en el nombre bendice a los hermanos que vinieron hoy señor siendo un día lunes pero ellos están dispuestos a servirte a buscarte en el nombre de Jesús gracias señor amarramos este saco lleno de tu palabra y lo llevamos a nuestro corazón en el nombre de Jesús gracias señor amén amén